Bien, nos encontramos en esta noche acá en la carretera que une San Matías con San Ignacio de Velasco Estamos con el señor conductor Don Diego Don Diego, esta carretera se encuentra así toda deteriorada? Si, sumamente fea, hay tramos que no se puede andar, calamineados, piedrudos, fregamos llantas y no es posible que paguemos un peaje, lo cual nos cobran demasiado caro y la carretera está una desgracia, no se puede andar, fregamos muelle me frega el carro Bien, muchas gracias, bien, esta es la queja, el reclamo que hacen los conductores acá que transitan en esta ruta San Matías-San Ignacio de Velasco